Muy buenas a todos, estamos en Downless y esta vez estamos en el parche por fin chicos de los Repeaters En el 0.5.7 Vamos a ver todas las novedades que nos trae, todos los arreglos que meten Y empezamos Bueno, lo primero, nuevo en Downless, aquí lo tenemos Por fin chicos, por fin ha llegado el día, hoy, 3 de octubre La nueva arma, los Repeaters, los Austrian Repeaters ¿Qué nos dicen? Pues bueno, que es una nueva arma a distancia Y que bueno, que entremos en el artículo que ya hemos visto la semana pasada Ya tenéis un vídeo en el canal por si queréis saber más sobre los Repeaters antes de que salgan Los cambios en el Milestrom, ya os lo conté también en otro vídeo Hace unos cuantos días, muy pocos Y bueno, simplemente que no va a haber rotaciones y esas cosas Que todos los monstruos van a estar disponibles Que se van los Vimos Enzarzados El COSAI, dice aquí que la influencia del COSAI se ha debilitado mucho Y que ya no va a haber más Vimos Enzarzados Por ahora, aquí lo pone Por ahora O sea que puede que dentro de quizás el año que viene o unos meses Tengamos otra vez estos Vimos Enzarzados Yo no lo veo mal Que cada X tiempo vuelvan a poner un mesecillo de Enzarzados En plan, mínimo cada 6 meses A ver, tampoco lo quiero aquí todos los meses Pero lo veo bien Vale, y eso es todo lo nuevo de Doubles Y vamos ahora con Quality of Life Mejoras para el usuario Para su juego normal, digamos Vale Veo muchos cambios a la pica Muchos, muchos, muchos En plan El primero, por ejemplo Es que no hace el saltito ese Después de uno de De hacer un combo Que hacía como un saltito Pues lo han quitado Porque Creían que era una cosa para hacer rápido el salir Pero parece que ser que no Que la gente estaba un poco Que no le gustaba mucho Y que bueno Que lo han cambiado Lo han quitado Y que Será ahora más Más fácil controlarla Otro cambio en la pica Que su ataque secundario En vez de hacer Wound damage Que era lo que hacía antes O sea, daño de herida Ahora hace Piercing damage O sea, daño cortante Que es Pues el que hace par damage Para cortar colas y eso Y que Además Han subido El ataque de la pica En general O sea que Es un bufeo a la pica Bastante curioso Bueno Y el tercer cambio a la pica Es que Podrás rodar en En medio de este combo De la Ether Harvest Combo Podrás rodar en cualquier momento Para cortarlo Y salir pitando Cuando te ataque el Bigimoth Vale ¿Qué más? Pues el Helium Ha recibido un rework En sus escamas Para hacer Bueno Para cargar más fácilmente La carga de Aether Nada más Tampoco tiene más Luego algunos Ajustes en el Naser Pangar Y en el Helium Que A veces se quedaban un poco Como Como atontados Y no atacaban Ni nada Y bueno Ya lo han arreglado Que en el banner En el HUD Vamos En tu pantalla En lo que ves Digamos En Todo el menú La vida Las pociones Las no sé qué Pues se van a meter ahí Tu banderita Tu banner Bueno En el menú de escape Vamos No en la pantalla en sí El vendedor de células Bueno Pues esto dice Que dirá A los jugadores Cuántas notas Necesitan Para cambiar Una célula más 3 Cuando no tienen Suficientes No sé muy bien A qué se refiere Pero bueno Habrá que verlo Vale Que cuando hagamos Un emote Podemos Cancelarlo ahora Hacemos cualquier cosa Podemos atacar Trae Using an input Un input puede ser Cualquier botón O sea Rodar Atacar Yo que sé Incluso tirar la bengala Etcétera Se podrán cancelar Los emoticonos Los emoticonos Sí Los emotes Los etherwisp Han sido mejorados O sea Se ven mucho más Son más claros Y tal Bueno La descripción De una de las partes De un meemoth Que se ha sido Corregida y tal Vale Que El etherjet Bueno Ese era muy raro Sí Vale Sí sé A lo que se refiere En el mapa nuevo De donde estaba el kosai Si subías por unas plataformas Que eran como tres Que ibas Salías disparado de una Y caías en la otra Pues a veces te caías Al rodar Y cosas así Me ha pasado bastantes veces Y la verdad es que está bien Que lo mejoren O sea que habrán hecho La piedra más grande O cosas así Vale Bueno Un Creo que es No sé que es VFX Pero bueno No sé Bueno Un bug Sin más Se ha arreglado Optimización En una de las pantallas Cuando Se enseñaban Los combos De las armas Mejorado El efecto De sonido Cuando el player Cuando un Un jugador muere Para que sea como más claro Que ha muerto Luego un Tic Un sonido Vamos Cuando vas de Menú en menú Tipo el móvil Cuando cambias Vas dando los botones Y tal Que suena como un Tic 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 Pues eso Lo han mejorado Para que sea más Placendero Vale Más fácil El menú Para cambiar Los botones En plan Pues yo quiero atacar A la F Cosas de esas Vale Que los nombres De los jugadores Contrarios Se ven mucho más claros Así que hay veces Que no se veía muy bien Que no se veía muy bien Si estabas a cierta distancia No se veía muy bien Pues ahora Los han hecho más claros Más grandes Etcétera Vale Cuando has muerto Dentro del Del peligro Pues ahora Se ve mucho más claro El que no puedes revivirle Yo creo que bueno Se veía bastante claro Era una X No puedes Pero ahora lo han hecho Mucho más claro Vale Como se dice Acariciar a una de las Mascotas de Ransgate Ahora hace otro Sonido especial No sé a qué se referirá Pero bueno Habrá que verlo Habrá que tocar a ese perrito Luego Un bug de la God Hand Arreglado Que hacía daño Que salían los números De daño Cuando dabas Al cubo Del Reza Kiri Un bug Que impedía Moverse a los jugadores Cuando usaban las linternas A la vez que habían muerto Y no se podían mover Y no se podían revivir Ni nada Bueno Estaban como ahí Medio encajados Pues lo han regalado Luego uno que Podrías atravesar La La valla del Stoneclaw Si te empujaba El El propio Stoneclaw Bueno Algunos troncos En los que Los jugadores Se quedaban atascados El Frost El estado congelado Que tenéis la guía De estados Que subía hace unos días Hace nada Pues bueno Que se ha arreglado Un poco el efecto Bueno Otro bug Que causaba Que los Si te acercabas A un 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 No podía seguir Atacando Nada Más bugs Unos cuantos Bugs más Que no Podían sacar No No pueden saltar Y plantar Los vans a la vez Un poco Nada Bugs así un poco Tontos No pueden salir Del creador De personajes Bueno Cosas así Árboles Que No se Y van Yo que se Cosas así Vamos En plan Algunas Confusiones En errores De escritura En las Misiones Y tal Por ejemplo Igual yo que se ponía Caza un tal Y lo ponía mal escrito O algo así Cositas así Arregladas Y Alguna Algún bug del matchmaking Que han sido arreglados Y bueno Vamos al No un issues Estas son cosas que saben Pero que todavía no han arreglado Y hay una cosa aquí Que me Me sorprende Porque dices Ya saben que hay un error Con las Con las Repeters Que no puedes customizarlas Cuando estás en el En la nave Digamos En la nave Justo antes de partir A una misión Luego hay Posibilidades O sea No siempre pasa Pero alguna vez sí De que el Barrel O sea De que el cañón Se Se quite del arma O sea Es un poco raro No sé cómo será esto Pero bueno Lo saben Y lo arreglarán Me imagino que para la semana que viene Dentro de dos Como mucho Luego El El área de De daño Que hacían Algunas habilidades Del hammer De las chambles Etcétera Que no escalan En En proporción Al daño Bueno Algunos vimos Esto me hizo mucha gracia Que si algunos vimos Funcionaba un poco Como que se volvían un poco locos Y no iban Como deberían No sé Como que hacían cosas raras Y tal Muy irregulares Como veis aquí Y Me ha Me ha Me ha hecho mucha gracia Como han Querido que lo Que lo arreglemos nosotras Y dice Arregladlo Cazándolos Me ha hecho bastante gracia En plan Parece que no lo van a arreglar Pero si Saben que lo van a arreglar Etcétera Y bueno Ya está Eso es todo Estos son Más cosillas que Más No unisius Que saben que Están pero no Los han arreglado todavía Que los podéis dejar en el foro Podéis ir a verlos vosotros Los que hay Y ya está Eso es todo chicos Por fin Los repeaters llegan a downless El maestro Me ha arreglado Que para mi Era bastante clave Este arreglo Y ya está chicos No puedo aguantar el hype Lo tendremos Esta noche No sé muy bien No dice horas todavía Como en otras Otras veces Pero bueno Más o menos Imaginaros a las 7 de la tarde Hora española Y que Yo creo que Para las 10 De la noche Ya estará más o menos Arreglado Eso es todo chicos Gracias por Ver este vídeo Like Suscribiros Para más downless No perderos esta tarde Todos los repeaters Toda la info Todas las células Guapas nuevas Si es que hay alguna Claro Me imagino que habrá alguna Para los repeaters Mañana todo el día A tope con los repeaters Y hasta la próxima chicos Suscribiros Adiós